Una campaña de CGT por el empleo público y digno de los trabajadores enmarcado dentro de la campaña en defensa de lo público porque consideramos que también la mejora de las condiciones de trabajo y la recuperación de poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores de las administraciones públicas redunda en una mejor calidad del servicio a la ciudadanía. La situación actual de la administración actualmente es que ha habido un montón de recortes de puestos de trabajo por las restricciones económicas y nosotros pensamos que hay que recuperar esos puestos de trabajo que no se deben de amortizar esos puestos y además entendemos que también ha habido un montón de privatizaciones de servicios en las administraciones públicas y estamos totalmente en contra de esas privatizaciones. Igual que estamos también en contra de los enchufes en las administraciones públicas a través de las contrataciones de urgencia o la no celebración de concursos de traslados en puestos que debieran ser ocupados en libre concurrencia entre los empleados y no dados a dedos y bueno, cantidad de recortes que hay. La temporalidad se ha aumentado en el sentido de que hay interinos no se han convocado las ofertas, han estado congeladas, es cierto y no se han convocado esas plazas y con lo cual hay interinos de muy larga duración y eso, las ofertas tenían que haber salido cada año a concurso donde la ciudadanía y los trabajadores que son interinos tendrían que haber optado a los concursos públicos para dar estabilidad en el puesto de trabajo al obtener la plaza en propiedad. La CGT cree en el acceso a las administraciones públicas, debe ser universal y tenemos acuerdos de nuestro pleno de Valencia 2005 donde dice claramente igualdad, capacidad, mérito y publicidad para el acceso a las administraciones públicas y entendemos que el acuerdo este que han tomado los grandes sindicatos si se ejecuta de esta manera va a ser una posible escabechina para gente que lleve muchos años la CGT como organización en muchos sitios y se ha intentado hacer unos planes de ordenación de recursos humanos a 10 años donde la gente se pueda preparar, esté prevenida y que haya un mayor éxito y no como han hecho otros sindicatos en otros sitios que lo han hecho a lo bruto sin tener en cuenta ni gente, ni edades, ni nada nosotros en ese sentido sí que tenemos una cierta sensibilidad de hacer las cosas minimizando el daño hacia las trabajadoras y trabajadores se recorta personal aprovechando el tema de la cita previa que posiblemente haremos una campaña en contra de la cita previa que hace que un derecho que tiene la ciudadanía como es la atención presencial se esté mermando o cortando incluso se está viendo posibilidad de negocio en empresas que se ocupan informáticamente de coger esas citas a cambio de dinero se está haciendo un negocio con lo público estamos totalmente en contra la cita previa y la relación electrónica voluntaria estaríamos de acuerdo pero no por imposición y nunca recortando puestos de trabajo entendemos que la ciudadanía tiene derecho a la atención presencial y eso hay que potenciarlo con más contrataciones y con mucho más personal y luego también está por otro lado el tema de las externalizaciones dando empresas públicas a sus amigotes y también tiene la otra vertiente que es la de la precarización de estos trabajadores porque al no tener una fijeza están precarizando ese trabajo y están esclavizando y esto se da en todas las administraciones cuando se da un servicio y alguna diputación asume ese trabajo que no está haciendo según que administraciones y hablo de territorios ese trabajo se está dando a unas subempresas contratadas por quien debiera dar directamente el servicio y lo que está haciendo son salarios de miseria y condiciones laborales de esclavismo afecta psicológicamente y moralmente el no poder realizar en condiciones tu trabajo y se dan condiciones de unas cargas de trabajo enormes a la falta de personal que hay y aparte de esto pues ver la impotencia de que no puedes dar ese servicio aumentan las quejas de los usuarios y bueno esto se da en muchos sitios también la precarización a nivel global la administración local de los servicios sociales que se están haciendo en base a contratos programas de las autonomías o en base a empresas que dan ese servicio los trabajadores están con una inestabilidad laboral lo que les genera ante las peticiones sociales de la ciudadanía que quieren ver resueltos sus problemas por falta de recursos le está generando una tensión un acoso laboral e incluso se está llegando a agresiones en muchos sitios porque hay una necesidad social que este gobierno no está cubriendo o el tema de las mutuas es vergonzoso el control de las bajas por las mutuas que también es otro tipo de negocio y se está obligando a volver al trabajo a gente que está enferma y hay un control de las bajas que entendemos que es una desconfianza de lo público desde lo público dado que entendemos que los médicos son empleados públicos y si no confiamos en las bajas que da el sistema de salud que son empleados públicos no entendemos cómo puede estar por encima una mutua que su objetivo es no recuperar en las mejores condiciones al trabajador sino recuperar que vaya a trabajar en las peores condiciones en la mayoría de casos y están haciendo ahí un trabajo de extorsión y de acoso a los trabajadores para que no se den estas bajas el objetivo de ellos en muchos casos es de generar el servicio para poder privatizarlo o sea la dejadez que eso tendría que ser una responsabilidad política y alguien debiera de asumir y dimitir o pedir la demisión de los servicios públicos que no funcionan por su dejadez por no cubrir y dotar de personal suficiente dejarlo morir ese servicio para después privatizarlo a empresas amigas que todos sabemos cómo va el tema de las comisiones y demás la CGETR reivindica por una parte la potenciación de los servicios públicos la recuperación de lo privatizado y mejorar las condiciones tanto salariales como sociales de las trabajadoras y trabajadores para trabajar en unas condiciones que son las que se merece la ciudadanía y nunca ver negocio en la prestación de los servicios que son las que se merece